¿Qué es Mr. Guyanet? Mr. Guyanet es la nueva red digital inteligente de los negocios y el turismo, que conectará a usuarios con servicios y empresas en toda Bolivia. Los usuarios podrán conectarse con servicios y empresas de una manera eficaz y simple, utilizando el motor de búsqueda inteligente organizado por temáticas, rubros, categorías y palabras claves. ¿Cómo funciona? Los comercios y empresas podrán subir toda la descripción de sus servicios, dirección, ubicación en el mapa, contactos, teléfonos, email, enlace con sitios web, redes sociales y videos. Promocionar sus ofertas y eventos. Todo esto a través de Mr. Guyanet. Únete a la red de negocios más completa del país. La aplicación es gratis y ya está en las tiendas de Google Play y App Store.